La Secretaria de Educación, Rosaide Domínguez Ochoa, acompañó a las autoridades del Gobierno del Estado, CCIT e INIFED a la inauguración de espacios educativos del CCIT Plantel 45 en el municipio de Ustuacán, donde destacó que las aulas son una muestra de que el Gobierno de Chiapas atiende las necesidades más prioritarias en materia educativa y garantiza una educación de calidad para que los jóvenes logren cumplir sus objetivos académicos. La Secretaría de Educación llevó a cabo el primer concurso de robótica a través de la Dirección de Tecnologías Educativas y de Información, que contó con la participación de 35 estudiantes conformados en tres equipos, cuatro del nivel de educación media superior, ocho de secundaria y uno de primaria, todos en la modalidad seguidor de línea, a quienes se les entregó un reconocimiento. El Departamento de Incorporación y Revalidación de la Subsecretaría de Planeación Educativa dio a conocer la importancia de que las instituciones particulares cuenten con el reconocimiento de validez oficial de estudios para impartir educación media y superior, ya que tiene múltiples beneficios como la supervisión de la infraestructura educativa, así como el contenido de planes y programas de estudio, además de que el alumno tiene derecho a un certificado y un título profesional. Para más información, visita nuestra página oficial www.educacionchiapas.gob.mx, así como nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter. Secretaría de Educación Gobierno de Chiapas